He comprado en Mercadona 5 litros de agua a 0.35, no, este es muy fácil. 5 litros de agua a 0.35. Cero de arriba. 1 kg de filete a 5.42 por kilo. Y 2 lechuga a 0.52. Que tú me estás diciendo que no sabes, acepto. Todo sin el 10% de IVA. Bueno, voy a ir calculando lo que me ha gastado aquí, ¿no? Sí, esto no. Espera, espera. Voy a calcular el total. Anitta, Anitta. Que todos trabajas. Mañana te voy a dar un de los vidas. No se va a acostumar. No la engañes porque te vas a pillar. ¿Qué va? ¿Qué va? No, tú no la engañas, ¿no? No, yo no la engañas. No, pero es que luego te veo por la calle. No, es que te vi nada. Para mí es muy importante. Te repito. Que para mí es muy imposible. Te iba a dejar conmigo, ¿no? Luego dice... No. Mi mujer, mi hija y yo fui más fina en una estrella. Después de que la entrada era 4,70 más el 21% de ella. 4,70 por 3. En una oración puede haber más de un complemento de circunstancias. Sí. O ya está. Como la gente... Vamos a ver. Esto le tengo que meter 10% de ella, ¿vale? A los alimentos tienen el 10% de ella. Y el cine tiene el 21% de ella. Por 21% de ella. Para esto sería... 8,21 por 10, partido 100. Yo debería hacer 0,21. Y esto sería... ¿Quién es economista? ¿Tu padre o tu madre? ¿Tú la coño o los enemigos padres? Dile que te deje alguno. Entonces, en total sería... Esto más esto. ¿Y lo otro qué? Pues el IVA. 10% de IVA. ¿Por qué? Porque suma el IVA. Me tengo que sumar el IVA. El IVA es de algo de más que tengo que pagar. ¿Y yo qué? Un dinero... Sí, el IVA es el IVA. Y esto es... 14,1 por la entrada más... El IVA. ¿Tú? ¿Y ayuda para mí? Para un IVA, que luego lo reparten. Así es. El impuesto que tú pagas, eso luego se lo llevo a un IVA. Y ya luego lo reparten ellos. ¿Vale? A los países que más necesitan, a los demás. Cuando nosotros entramos en la Unión Europea, los demás países pagaban el IVA, el dinero no lo daban a nosotros. Y ahora con otro lugar, y ya luego reparten. Amor, esto es en total, me he gastado... O sea, que yo te estoy explicando a ti que tienes una madre economista, la pides el IVA. A tu madre me lo digo mañana. ¿Sí? Y ahora te dice, si he salido con un 10 de 50 euros, ¿qué porcentaje me queda? ¿O me he gastado? Eso, no era eso. No, pero me pides el porcentaje que me queda. Ah, después, después. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Lo que me queda, el porcentaje que me queda, es lo que me queda en el total. Por cien. Ya está. 47,810 por cien metros. Del dinero con el que salí. Era hasta un poquito más de la mitad. Cópialo.